¿Qué tal queridos amigos? Somos Brian Rañil y su estirpe Chama Mesera de Villa Puente Picún Lefú. Estamos aquí en Villa Pehueña, concurriendo y asistiendo a la fiesta del artesano y el pionero en la comunidad Puel. Les dejamos unos hermosos balseaditos aquí en la playa, este hermoso lago, para que ustedes puedan visitar y concurrir a esta hermosa cordillera neuquina. Con ustedes, Brian Rañil y su estirpe Chama Mesera. Para todos los crianceros, diez mapuches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!